hallar x en este triángulo profesor lo más importante son los ángulos de 90 grados entonces si yo evalúo ese triángulo que en cada lado tiene un ángulo de 90 grados es decir trazando sus alturas entonces yo realizo lo siguiente observen lo que va a suceder si esta línea profesor lanzamos su altura porque va a ser altura con el ángulo y forma 90 grados el otro lado que también forma 90 grados entonces profesor digo lo siguiente esto es x y este 55 grados profesor acá este ángulo es el suplemento de este ángulo porque en una línea es un ángulo llano todo este es un ángulo llano entonces esto vale 180 grados menos x y yo digo lo siguiente profesor en un cuadrilátero en un cuadrilátero la suma de los ángulos internos es igual a 360 en este cuadrilátero que estoy pintando se llama cuadrilátero porque tiene cuatro lados 1 2 3 y 4 es 360 pero acá ya tengo 90 acá tengo 90 y 180 entonces esta suma puedo afirmar que esta suma es igual a 180 ah ya profe entonces 7 90 y este 90 y 180 más este valor es otro 180 para que sume 360 por lo tanto de un modo práctico digo 180 grados menos x más 55 grados es igual a 180 listo este 180 profesor se anula y el valor de x pasa al otro lado y x como está restando pasa a sumar el ángulo vale 55 grados valor de x esto es la academia dinos clase personalizada